en las redes sociales estuvo muy trending, muy popular, mucha gente hablando de Nikita Lions, mucha gente hablando de que ya está en el videojuego, esa otra que, créanme, de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, de aquí a 10 años, yo voy a tener que mirar este video, y voy a hablar sobre esto, de que Nikita Lions se convirtió en una leyenda en la lucha libre, déjame ver Juan Camilo, quiero ver una cosa, vamos a ver si ya anunciaron más cosas, déjame chequear aquí la página de www.2k22, de www.2k23, déjame una cosa, quiero ver, no, quiero ver si ya anunciaron más cosas, a ver aquí en el 2k23, es Dominic, dice que, quien es la pareja de Nikita en la vida real, eso yo no lo sé decir bro, para mí que ella tiene un morenazo que le está dando su tabla, un morenazo que le está dando tabla, tabla y mangú, ya tú sabes, un morenazo que le está dando tabla y mangú, baby. Así que en los comentarios, como que Dominic se va, pero ese es demasiado, ese es demasiado para él, Dominic no aguanta eso, mi hermano, Dominic no aguanta eso, no digan eso, no digan Dominic no aguanta eso, ahí está señores, Nikita Lions, ups, Nikita Lions, voy a mostrar aquí las imágenes otra vez, Nikita Lions, está confirmada en el videojuego WWE 2K23, boom, 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 ya te sabes, Nikita Lions, Dominic no aguanta eso, Dominic no aguanta todo eso, Créame, Dominic no aguanta todo eso, Créame, Dominic no aguanta toda esa carne, el novio de Nikita durante el, el dice, me quedo grande muchacho, jajaja, wiii, el pobre, ay no, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, mira mi comentario arriba, dice los anunciados, De Dolly 2K para... Se dice aquí Juan Camilo Anunciados para Dolly 2K23 Nikita Lines Cora Jade Roxana Pérez Braun Breaker Grinson Walker Anunciados para el 2K23 Eso va a estar bueno Eso va a estar interesante Eso va a estar muy interesante Hay que ver Es que yo no sé Mi expectativa para este videojuego No son tan diferentes a las del 2K22 En mi opinión Mucha gente dice Esto va a estar bien cool Esto va a estar bien chévere 2K23 War Games De verdad Va a ser algo bien cool Y algo bien diferente al 2K22 Yo no creo Solamente la historia de John Cena Puede ser que sea interesante Pero el resto del videojuego Va a ser lo mismo Yo solamente digo Señor Yo solamente digo mi opinión Aquí me mido opinión Yo solamente soy un gamer Y un chico que me gusta leer libros Ah si Parto Carmelo Hayes También esa lista Si Carmelo Hayes En el 2K23 Yes sir So Interesante Lo de Nikita Nikita Lines Créeme Nadie está listo para eso Pero esperemos que Esperemos que yo esté incorrecto Esperemos que el videojuego rompa Y que el videojuego tenga Buenos modos Que ellos puedan evolucionar La jugabilidad Las historias La experiencia del videojuego Sea cool Esperemos que Yo esté incorrecto Y que el videojuego funcione Porque al final del día El videojuego tiene que funcionar Tú me entiendes Al final del día Esperemos que el videojuego funcione So Y recuerden señores Falta una semana Para la cámara De la eliminación Señores Bobby Lashley Bobby Lashley Contra Brock Lesnar Eso es lo que se viene por ahí Lo próximo Bobby Lashley Versus Brock Lesnar Dentro de la cámara De la eliminación Prende tu like Y activa tu campana Prende tu like Y activa tu campana Así que Que las rompan en ventas W2K23 Ojalá bro Ojalá que W2K23 Los rompan en ventas Estoy contigo Ojalá Que todo sea así Que todo Vendan muchas copias Que sea un récord Increíble Ojalá Mi pana Ojalá Porque es importante Que el videojuego Le vaya bien Al final del día Es importante Que todo salga bien So Esperemos que todo salga bien Esperemos que todo salga bien Es verdad Bueno yo lo dejo Que descansen Feliz noche Juan Camilo Te queremos Que descanse Juanca Te queremos Mi Juan Camilo Sánchez Moras Te queremos Mi brother Que tengas Una feliz Noche Y yo espero Que anuncien Buenas leyendas Buenas leyendas Y buenos modos Por ejemplo Un modo Un modo Que me gustaría Que tuviera En este videojuego Sería No sé El de antes A mi me gustaba mucho El modo de antes Cuando tu podías Hacer las historias Individuales Tu tenías El Undertaker Unas historias Tu podías Como el Undertaker Tu podías jugar Como Chris Jericho Tu podías jugar En el videojuego Como Rey Mysterio Y Batista En el tag team So Estas historias Me gustaban Me gustaban Más a mi antes Esa que Finn Balor Que Omas Se enfrente a Otis Para Elimination Chamber Uff Mi bro Tu crees Que eso pase Ojalá bro Ojalá bro Ojalá Ojalá Que eso pase Ojalá Que eso pase Mi bro Ojalá Que eso pase Como el modo Del juego Ajá Exactamente Se va El WWE Smackdown vs Raw 2011 Fue durísimo Ese modo Me gustó El 2011 2008 2009 Fueron unos modos Increíbles Ese fue Uno de mis Favoritos Uno de mis Favoritos Te lo juro Porque las historias Eran muy diferentes Eran variantes Ahora dime tú A mi Ahora con este Modos Rompen el ring Automáticamente Es verdad Deberían romper El ring Automáticamente Yo Cuando Cuando ellos Van a poner Que los comentarios Sayan en español Ellos Ellos tienen Los comentaristas Tienen a Marcelo Y tienen a Jerry Soto El bulto Jerry Soto Ellos Tienen los Comentarios